Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una planta que, bueno, pues se ha utilizado ya desde bastante tiempo. Se ha utilizado para limpiar la sangre, para atender afecciones crónicas, como en el caso de la piel, cuando se tiene ya úlceras. Y, bueno, pues se ha utilizado inclusive hasta para tratar la lepra. Enfermedades crónicas como una insuficiencia renal, también para atender diabetes y demás afecciones que, bueno, pues se pueden atender. Con esta planta. Les voy a estar platicando del mangle rojo, todos los usos que le podemos dar. Y, bueno, pues en qué padecimientos podemos tratar gracias a esta extraordinaria planta. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Bueno, pues estamos viendo esta planta, el mangle rojo. Es una de las plantas que se utiliza ya en la herbolaria. Hay muchos botánicos y también, pues, herbolarios que han utilizado con éxito para tratar enfermedades crónicas. Se trata de un árbol que mide aproximadamente entre 5 o 10 metros de altura. Las hojas muy verdes, de color muy oscuro. Tiene también flores de colores pálidos, color crema. Y, bueno, pues de esta planta vamos a ocupar también el tallo. Vamos a ocupar la corteza. Y para distintos padecimientos que podemos utilizarlo. Primeramente, pues vamos a ver en las personas diabéticas. Hago hincapié porque, bueno, pues ahora gracias a la alimentación, a la tecnología y demás cuestiones, bueno, pues hay muchas personas que no logran estabilizar la glucosa. Y que gracias a esto, bueno, pues se puede tener afecciones crónicas ya en todo su organismo. Bueno, pues por la misma glucosa va una cadena de enfermedades que, bueno, pues pueden afectarse bastante. Entonces, ¿qué va a hacer esta planta si lo toma una persona que tiene diabetes? Entonces, primeramente, pues va a ayudar como un estimulante glandular. O sea, que va a ayudar a atender el páncreas para que vaya funcionando correctamente. En segunda, va a ayudar a que la sangre, pues, esté limpia. Cuando la sangre está limpia, está libre de impurezas, que esté libre también de todas esas toxinas como de metales pesados, de colesterol, triglicéridos y demás tóxicos que están en la sangre. Bueno, pues el organismo va a empezar a funcionar correctamente. El sistema inmunológico también, pues, va a estar al 100 para que nos pueda proteger ante muchas enfermedades o infecciones. Hay muchas infecciones. Les platico, hay dos que, bueno, pues están presentes en las heridas, en la garganta, en el sistema digestivo y, bueno, pues también en las vías urinarias, como es la Escherichia coli, una de las bacterias que pueden ocasionar hasta inclusive también una meningitis. Entonces, este tipo de bacterias, la Escherichia coli, bien se puede tratar con esta planta. O sea, se han hecho muchos estudios y que en realidad, bueno, pues ayuda bastante a atender este tipo de infecciones por esta bacteria que es la Escherichia coli. Hay muchas personas que lo tienen en las vías urinarias, que empiezan a tener dolor, inflamación, ardor. Hay veces que no pueden orinar y todo este tipo de cuestiones, bueno, pues por esta misma bacteria. Aunque hay aproximadamente 30 tipos de esta misma bacteria que es la Escherichia coli, que, bueno, pues hay muchas que, bueno, pues ya están en nuestro organismo, que viven en el ser humano, pero hay otras que pueden afectar de manera crónica a todo el organismo. Especialmente, como les comento, esta que está en las vías urinarias, puede estar en todo el sistema digestivo y, bueno, pues puede causar también una meningitis que puede provocar ya, pues, problemas graves. Otra bacteria más que es el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus dorado. Este tipo de infecciones, bueno, pues son presentes en muchos niños, sobre todo que son infecciones que se dan en las vías respiratorias, en los pulmones. Hay niños que siempre tienen, pues, las amígdalas siempre inflamadas, no logran quitarse ese tipo de infecciones con ningún antibiótico o tienen que estar dando antibióticos cada vez más fuertes para que logren estabilizar ese tipo de infecciones. En otras ocasiones también, pues, puede estar presentes en las úlceras. Por ejemplo, en un pie diabético, por esa misma razón, pues, no llega a estabilizarse. La glucosa también, por esa misma razón, bueno, pues, no se regenera la úlcera. Porque, bueno, pues, aquí hay dos cuestiones. Una, que hay azúcar en la sangre y la otra que está la bacteria. Recuerden que las bacterias se reproducen, se alimentan con la glucosa. Entonces, al haber glucosa en la sangre, pues, es más rápido que empiece a proliferar este tipo de bacterias y que no deje que las úlceras, pues, se puedan regenerar por sí solas. Entonces, para hacer un lavado de un pie diabético, de una úlcera varicosa, lo pueden hacer con esta planta que es el mangle rojo, que va a ayudar, además de limpiar, a acelerar la cicatrización de la úlcera. Tomándola también, por supuesto, para que haga esta misma función, para que mejore también su sistema inmunológico. Y, bueno, pues, esté libre de este tipo de infecciones crónicas que, bueno, pues, afectan bastante a los niños y a los adultos. Que, bueno, pues, lo pueden tomar como agua de uso. Pueden hacer el lavado, pueden hacer un cataplasma. Inclusive, también hay unos, hay un procedimiento que se llama linimentos, que es poner a macerar la misma planta y hecha en polvo, pero en un litro de aceite de olivo. Se deja macerar unos 20 días. Y ya posteriormente lo pueden aplicar para una persona que tiene ya diabetes, para que la piel no esté seca siempre. Y esto va a ayudar, a su vez, a mantenerla hidratada, para mantenerla también con esa sepsia necesaria, para no tener ya infecciones crónicas en la piel. Amigos, pues, vamos a un corte y en un momento regresamos. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Citas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en El Ángel de tu Salud. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando de esta planta, el mangle rojo. Tiene muchos usos que, bueno, pues, nos va a ayudar también a la depuración de nuestra sangre. Recuerden que es muy importante, así como también, pues, depurar todo el sistema digestivo. Si somos, pues, personas que siempre estamos consumiendo algunos alimentos en la calle por cuestiones del trabajo y demás, bueno, pues, tenemos que hacer una limpieza de todo nuestro organismo. Así como también tenemos que desparasitarnos cada medio año, también podemos hacer una limpieza de nuestra sangre para que esté libre de todas esas toxinas como el colesterol, de metales pesados, de triglicéridos, inclusive también, pues, de la glucosa, para que no esté elevada. Entonces, con esto, pues, vamos a hacer, pues, una buena depuración de todo nuestro organismo para evitar a que podamos tener algún daño ya en nuestro cuerpo. Entonces, podemos hacerlo con esta planta. Va a ayudar a depurar, va a ayudar a mejorar la circulación, va a mantener estos niveles de la glucosa en sangre en sus niveles normales. Es un estimulante glandular y, sabe, también lo podemos ocupar para ese tipo de casos crónicos. Hay veces que luego se forman unos nódulos en la tiroides, que, bueno, pues, puede ocasionar a veces también un cáncer si no se trata como deba de ser. Sería un factor por el cual lo puedan tener. Entonces, podemos tratar muy bien ese tipo de afecciones con esta planta, ¿sí? Como va a ser ya en su tratamiento para tratar también un hipotiroidismo, el hipotiroidismo, perdón, que va a ayudar bastante para ese tipo de afecciones crónicas. Entonces, hay que tomarlo durante todo el día, solo con un litro diario. No necesitamos más para que ya ocupemos ya este uso terapéutico de esta planta. También podemos ocuparlo para mejorar, pues, muchos aspectos, ¿verdad?, ya con los riñones. Cuando ya se tiene ya todas estas toxinas que ya están en la sangre, cuando, por ejemplo, hay una insuficiencia renal, que está la creatinina elevada, el ácido úrico, la urea también, que no se logra estabilizar. Bueno, pues, podemos ocupar también plantas para mantener siempre limpia la sangre, para estimular también el riñón de manera natural, para que tenga un funcionamiento correcto. Entonces, esto lo podemos ocupar para insuficiencia renal. Con esto bajamos los niveles de creatinina, que debe de estar a no más de 1.4 en todas las personas. Podemos bajar también el ácido úrico, la urea, para que todo esto vaya ayudando al paciente que no tenga intoxicado todo el organismo, porque empieza a sentir comezón, se empieza a poner amarillo, empieza a tener también padecimientos como anemia, la hemoglobina empieza a bajar, entonces, y esto es muy necesario para que se pueda tener una buena depuración de todo el cuerpo utilizando el mangle rojo. Tómelo tres veces al día, antes de cada alimento. Y bueno, pues, esto lo pueden ocupar. Para esos pacientes con insuficiencia renal, si ya tienen restringido el líquido, lo que pueden hacer es poner a hervir el litro completo, dejar a que se reduzca, y esto, pues, ya lo pueden tomar poco a poco durante todo el día. Pues, solo sería el medio litro para que pueda ya hacer el funcionamiento de todo el cuerpo. Ahora, esta planta, la podemos ocupar también cuando se tiene varices, cuando se tiene hemorroides, varicocele. Solo hay que hacer, cuando se tiene varicocele y también hemorroides, baños de asiento. Se debe de hacer frío y se debe de tomar también un litro diario. Cuando ya se tiene varices, bueno, pues, podemos hacer pediluvios. Los pediluvios, pues, se deben de hacer para que estimule también la circulación, que son los baños de pies. Solo hay que hacer unos dos o tres litros de té de mangle rojo, meter los pies que llegue hasta el tobillo. Y, bueno, esto lo pueden ya estar tomando también un litro diario. Un tratamiento de ocho semanas para que, bueno, pues, ayude a todo ese tipo de afecciones. Y, bueno, pues, aquí les puedo dar también una fórmula para que mejoren la circulación, para que depuren su organismo, también para que vayan ayudando a quitar el colesterol, los triglicéridos, los ateromas que ya estén en las arterias, ya con una buena fórmula. Si nunca han hecho la limpieza de todo su organismo, pues, lo pueden hacer con estas plantas. Bueno, pues, vamos a empezar ya con la fórmula magistral. En esta fórmula vamos a poner calaguate, vamos a poner también zarzaparrilla blanca, la tercera que sea cardo rojo, vamos a poner también acasochit, bueno, el mangle rojo que no puede faltar. Vamos a poner también otra planta que sería alcacil y, por último, mercadela. Todas estas plantas las vamos a mezclar, que estén en polvo. Ya de esa mezcla agarramos una cucharada sopera, la agregamos a un litro de agua para que hierva 10 minutos y esto lo vamos a tomar como agua de uso. Bueno, vamos ahora con las cápsulas. La primera que sea astrágalo, la segunda que vamos a ocupar que sea acaí fruto y la tercera cápsula ya para el tratamiento, para que también ayude a elevar todas las defensas, vamos a poner noni morinda. Bien, de estas cápsulas va a ser una de cada una, antes de cada alimento, 3 veces al día y el tratamiento sería para 8 semanas. Bueno, pues también está a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Si ustedes no logran comunicarse o no tienen alguna sucursal cercana, bueno, pues ahí está la línea de ayuda herbolaria. Les dé el teléfono que sería el 5764-5950, marque de la extensión 102 a la 105 para que, bueno, pues ahí obtenga su fórmula. Si usted gusta, se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto.